¡Suscríbete! 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 Nace desde el gueto, sonido anticoncreto Sobreviviendo al fuego, estilo de los abuelos Iluminando el sendero, por donde habré de caminar ¡Eh! Nace desde el gueto, sonido anticoncreto Sobreviviendo al fuego, estilo de los abuelos Iluminando el sendero, por donde habré de caminar Encontrando la raíz, pa' que no hay bandera ni país Que nos pueda dividir ¡Suscríbete! 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 Venezuela, es desde el gueto, la vieja escuela Cortufa, United Microphone, Tum Tum Tread, Pum Pum Selecta, Rastafari Kulta, Caracas, Venezuela Blaslav, desde el gueto Nacerá desde el gueto, sonido aquí concreto Sobre un vengo al fuego, están los abuelos Iluminando el sendero, por donde habré de caminar Ya estás allá, voy hasta allá Bum, Bum Red Band, Petare Stepper, Manchester, Caracas Mira, 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 mira ¡Gracias!